Aquí es la municipalidad, el gobierno electrónico y el gobierno abierto y cómo estamos utilizando las tecnologías de información y comunicación para dar a conocer el trabajo, ya no sólo de la municipalidad, sino del pueblo de Pachú. Bueno, Pachú no lo voy a presentar, ya muchos sois de aquí, los que no, pues no se hubieran llevado sobre insubicado, pero sí, la característica es que el 94% de la población aquí en Pachú es población indígena aquí, si quiere, y además la mayoría de la población vive de agricultura, con lo cual tiene unas connotaciones un poco diferentes a los municipios de Pachú. Cuando comenzamos con el uso de la tecnología fue hace 7 años, a través de este programa de la Organización de Estados Americanos, que se llama MUNED de Gobierno, municipios eficientes y transparentes, y lo que pretende es cómo, a través de la tecnología, mejorar la gestión del gobierno abierto. Cuando se empezó con este programa, las primeras acciones que se tomaron en marcha, el primer lugar fue la modernización de la municipalidad, se puso internet en todas las oficinas de la municipalidad, se puso aquí en la biblioteca, como puede poner esa computadora, se puso un cable por todo para conectar a todas las computadoras, se contrató un mejor internet para usar acá, se puso en marcha un centro comunitario digital, que es un centro de computación que está detrás de esta pared de la biblioteca, donde se dan cursos, que luego les vamos a comentar, donde se hacen conferencias con migrantes, y de ahí se abrió un portal web, una página web en internet, donde se empezó a publicar toda la información del municipio, se abrió un canal de videos, un canal de fotografías, que yo les voy a mostrar. Hace tres años se puso internet en el parque, de tal manera que si ustedes van aquí a cualquier hora o por la noche, ven a los jóvenes con los teléfonos detrás del internet, donde se puso en marcha el parque, luego se abrió una página en Facebook, que hasta el alcalde de Solano comentaba, como una herramienta para que la gente se comunique, se abrió una puerta en Pinterest, que es otra herramienta donde puede dar fotografías, y en este caso a lo mejor fotografías de pachún, y bueno, por último, pues se empezó a manejar un concepto de gobierno abierto, que quiere decir que la información pública que tiene que manejar la municipalidad se abre para que cualquier persona pueda administrarla o pueda hacer. En cuanto a la reducción de brecha digital, es decir, cómo hacer que los pachuneros usen la tecnología que igual que usan los jóvenes de Guatemala o los jóvenes de cualquier ciudad, como en América Latina o en Europa, nosotros pusimos en marcha este centro de computación que les comentaba, donde comenzamos a dar cursos, cursos para que cualquier persona pudiera capacitarse sobre cómo aprender a manejar la computadora, la marinera, cómo hacer la presentación, o cómo usar el color electrónico, o cómo usar la información en el internet. Esto lo abrimos a todos los representantes o líderes comunitarios, como le preguntasteis antes, a los doctores, a los alcaldes auxiliares, a todos los maestros.